¿Quién ha sido el mejor futbolista de la UEFA de la temporada 2017-2018? La partida se juega entre el portugués Cristiano Ronaldo, ganador de la pasada temporada, el croata Luka Modric y el egipcio Mohamed Salah. Ronaldo ayudó al Real Madrid a lograr su tercera Liga de Campeones consecutiva y fue su máximo goleador. Ha logrado el título de la UEFA en tres ocasiones y es el único que siempre ha estado entre los finalistas. Modric, también ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid, quedó subcampeón del mundo con Croacia y fue coronado como mejor jugador del Mundial de Rusia. Salah firmó una fantástica primera temporada con el Liverpool y fue clave para llevar a los Reds a la final de la Champions en Kiev. El 30 de agosto conoceremos al vencedor en una ceremonia en Mónaco.